Tiendas La Sirena y Superpola llevan tu suerte a otro nivel, con Colección de Lujo, Scala. Yo soy Raeldo López, permíteme explicarte cómo participar en Colección de Lujo, Scala. Presentando tu tarjeta Siremas en cualquier tienda La Sirena o Superpola, acumulas puntos. Estos puntos los puedes canjear por boletos. 10 puntos equivalen a un boleto. También por cada 300 pesos de compra en productos patrocinadores, acumulas un boleto adicional. Y en caja recibirás un volante que te indicará la cantidad de boletos generados en tu compra. Si presentas cualquier tarjeta BH de León, duplicas la cantidad de boletos y si pagas con tus siremas oro, triplicas la cantidad de boletos generados en tu compra. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro. Pero claro que sí. Así de fácil es participar en Colección de Lujo, Scala, donde tendrás la oportunidad de ganar un lucoso apartamento en el centro de la ciudad. Un carro BMW Serie 3, una jipeta BMW X1 y hasta 5 millones de pesos en efectivo. Nada mal, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Yo soy Raeldo López, cambie fuera. Bebé. 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 Gracias por ver el video